Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto el amor Y te juro que mismo no contento El por qué mirar me ha pasado Cuando estoy cerca de ti y estoy contento Y quisiera que de nadie te acordaras De los celos hasta del pensamiento Que puedo recordarte a otro querer amado Cúrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Y más bello en este mundo Que el cariño me entendí Bésame por un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres a su locura Gracias a vos, amargura Estoy subiendo por ti Amén. Amén. Amén.